Hola gente de Ramón de Bolión, esto que es ahí el señor Julián Garza, el viejo Paulino. Más o menos a ver cómo sale ahí invitando al señor ahí, con mucho cariño y con mucho respeto. Lo que dice... Esto es con mucho cariño ahí para la gente de Ramón de Bolión, ahí para la gente que le gusta la música de Luis Julián, con mucho cariño, mucho respeto. Ahí más o menos vamos a tratar de invitarlo a Luis Julián, esto que dice el viejo, que era cabrón. Más o menos a ver cómo sale ahí. Más o menos a ver cómo sale ahí. Más o menos a ver cómo sale ahí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!